divida todo esto, vamos a decir que esto va a ser put controls vamos a hacer un displayable lo podemos dejar como queramos en este sentido y le damos a inmediatamente generar una etiqueta en el channel box ahora vamos a generar una serie de controles van para el movimiento lateral del pie tenemos un mínimo de 20 un máximo de 20 y que por defecto parece a 0, le damos add vamos a hacer un put roll para el empeño va a tener un mínimo de 20 un máximo de 20 aquí los valores los determina 1 no son los valores que definan en nada la programación vamos a hacer un punto de pivote del pie a través de los dedos mínimo de 20 máximo de 20 todo esto lo estamos haciendo con valores numéricos para poder trabajar con los grados y los ángulos luego de esto vamos a hacer un ya tenemos el todo el pivot vamos a hacer el pivote de los dedos el levantamiento de los dedos nuevamente mínimo de 20 máximo de 20 un defecto de 0 por defecto va a 0 tenemos ya los tres principales cuatro principales que es para el levantamiento para la rotación de lo que es el talón mínimo de 20 máximo de 20 y un por defecto de 0 y un lift que es el levantamiento ascendente del talón mínimo de 20 máximo de 20 y un default de 0 y le damos ahora lo que vamos a hacer es otro displayable que se va a llamar en este caso un stretch un stretch que vamos a ver posteriormente para que sirve más adelante con el script le vamos a abrir y vamos a crear un nuevo atributo pero de carácter booleano verdadero o falso ya lo tenemos listo en este caso cada uno queda con sus valores por defecto con toda la selección de atributos adicionales otro elemento que vamos a hacer es cambiar el valor del color para poder identificar la izquierda o la derecha vamos al atributo editor buscamos esta pestaña que es la pestaña de partida del objeto la opción display activamos drawing overrides y activamos en este caso el enable overrides y buscamos un color que nos identifique en el caso al color azul de un lado puede ser un color más vivo de azul más brillante y en el caso del rojo buscamos un rojo brillante esto para empezar a identificar diferentes colores en la construcción de los objetos ahora ya sabemos que podemos gobernar el pie de esta manera repetimos el procedimiento en el otro en el otro extremo en la otra extremidad hacemos un ik que vaya desde el punto inicial hasta el punto final de la pierna en el outline nosotros ya podemos ver que está copiamos este nombre lo pegamos en el siguiente y le cambiamos la partícula para que sea r y lo arrastramos a los ik handles luego de eso seleccionamos r a que gobierne en este caso r el r y k va a gobernar el la secuencia de join del pie con strength point si verificamos vemos que lo arrastra luego de este seleccionamos el último de la cadena de sentido inverso con control seleccionamos r y k y le damos con strength point eso significa que arrastrando el talón se arrastra todo el grupo y por último seleccionamos la curva de control control seleccionamos el grupo del join con strength point de esta manera bloqueamos todo el resto de los controles ahora lo que sigue es el trabajo para hacer el punto band vamos a crear dos grupos nulos los vamos a renombrar en este caso sería bank l foot exterior copiamos y pegamos y lo cambiamos interior estos dos los duplicamos con control d cambiamos l por r y borramos la extensión y borramos el punto tenemos cuatro grupos estos cuatro grupos se van a abrir a cada curva de control correspondiente esto para que es vamos a ubicar estos grupos respecto a l o a r buscamos la curva de control en este caso es esta curva que tenemos acá y vinculamos los dos a esa curva lo mismo repetimos en el otro procedimiento con el pie derecho ahora ya tenemos cuatro elementos adicionales ¿cómo los vamos a posicionar? dependiendo si es exterior o interior los vamos a posicionar justo en donde el pie debe doblar ya sea al interior o ya sea al exterior y lo mismo con los del pie derecho ya sea al interior al exterior en este caso perdón o ya sea al interior lo cierto es que después del desplazamiento a cada uno de ellos se le debe dar freeze transformations no deben quedar con nada en el channel box ya tenemos esto ¿qué hacemos con estos dos grupos? estos grupos los vamos a arrastrar hasta perdón la pestaña de control hasta el grupo control ya tenemos asignado todo esto vamos a hacer el siguiente proceso vamos a asignar en el caso de este elemento tenemos el joint que está libre en este momento está libre vamos a coger los dos grupos shift el joint del talón constraint pattern inmediatamente queda bloqueado este constraint pattern que sería para el joint como tal inmediatamente me genera este pattern que tiene comparte los pesos entre el interior y el exterior repetimos el procedimiento con los grupos del pie derecho automáticamente vemos aquí otro este constraint pertenece es al grupo es este rastro del grupo ya tenemos en este momento el control base del pie abrimos el siguiente ventana que es el el connection editor en connection editor vamos a encontrar en un lado lo que sería el control y en otro lado lo que va a ser el controlado pero aquí tenemos que desvincular un elemento aquí el elemento que tenemos que desvincular es el eje x que va a ser gobernado por otros elementos adicionales entonces el eje y el z van a ser gobernados por otros atributos les rompemos las conexiones tanto en un joint como en el otro de estos dos de y y de z porque el x es el que va a mantener la relación de rotación con respecto a los controles del band que vamos a hacer en este instante tenemos el control del pie vamos a seleccionar el joint y para que no se aparezcan tantos controles aquí en este punto vamos a simplemente activar desactivar esta opción entonces en los dos selecciones solamente aparecen en mi channel box le vamos a decir que la opción hill de la curva de la curva de control va a activarme rotar en y y que el lift me va a rotar en z eso que significa que si yo vengo aquí a la opción hill puedo rotar y lo que vamos a hacer es que este elemento va a gobernar a este por oriente reseteamos todos los settings mantenemos el offset y vamos a mirar ya se viene el procedimiento